¿Qué es el edificio desnudo? Podríamos decir que el brutalismo es el edificio desnudo, no, absolutamente despojado. Pero al brutalismo le surge un hijo, una evolución que es el neobrutalismo, donde fíjense lo que pasa, que es muy interesante lo que pasa. El edificio brutalista es un prisma, una geometría con el hormigón armado a la vista. Que acá hemos intentado, vamos a modificar este esquema de un edificio de estilo internacional, y vamos a decir que en el edificio brutalista queda el hormigón a la vista. Pero en el neobrutalista, fíjense qué se va a hacer con los pilares de hormigón. Se va a buscar un uso decorativo del hormigón. El hormigón va a tener un uso, hasta podríamos decir, escultórico. Van a empezar a aparecer formas curvas. Está Clorindo Testa que va a decir que él hace las paredes de arriba para abajo, entonces va a colgar paredes de hormigón, perforadas. Es decir que el hormigón va a adquirir una característica ornamental, podríamos decir, decorativa. Entonces el neobrutalismo es justamente el hormigón utilizado con un tratamiento escultórico, plástico. Entonces me gustaría mostrarle algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la escuela Manuel Belgrano en Córdoba, tenemos la casa de gobierno que diseñó Clorindo Testa de la provincia de La Pampa, en Santa Rosa. Vamos a mostrar un edificio que ustedes lo van a reconocer inmediatamente, que es el Banco de Londres, donde Clorindo Testa cuega paredes de hormigón armado, perforadas. ¿No? Decir que entramos en una fase donde el hormigón tiene un uso decorativo o plástico. Decorativo no le va a gustar a un arquitecto de esta época, porque eso se le va a recordar al siglo XIX. Plástico. Fíjense cómo se exageran las ranuras del encofrado de madera. ¿Lo ven? Esto está exagerado, ¿no? Esa es la huellas del encofrado. Acá en el patio de la Guade, que es un edificio que tiene mezcla de estilos de la segunda mitad del siglo XX, van a ver partes decoradas así con el exageramiento del encofrado. Se exageran los clavos con que se clavaban las tablas del encofrado. ¿Ve? Que esto está visto con una visión decorativa. La pared no llega hasta el piso, sino que hay unos centímetros. Está suspendida. Es decir, el neobrutalismo es como una reacción antirracionalista. Fíjense el esquema que va a dibujar Clorindo Testa para el Banco de Londres, donde nos va a mostrar un tratamiento del espacio interior, podríamos decir antirracionalista. Todo lo contrario, el eficientismo del estilo internacional. Acá hay pisos intermedios que no sabemos cómo llegar. Hay una estética de lo poético, no del utilitario. Grandes espacios libres. Lo contrario al estilo racionalista, que hay que aprovechar todo, al estilo internacional. Acá hay un tratamiento poético, tanto del hormigón, estas bandejas de hormigón aisladas, pero conectadas entre sí visualmente. Un tratamiento poético del espacio. Y lo podemos ver en muchos ejemplos de Clorindo. La Biblioteca Nacional, que ustedes saben que ahí estaba la residencia presidencial de la época de Perón. Que cuando cae Perón, simbólicamente la Revolución Libertadora, presentó el proyecto de hacer ahí un monumento a la cultura, a la Biblioteca Nacional. Entonces, en los pliegos de licitación había que ocupar la menor cantidad de espacio verde posible. Entonces, ¿qué diseña Clorindo Testa? Un edificio con una especie de árbol. Más angosto abajo y que se ensancha en la parte superior. Todo lo contrario a una arquitectura tradicional, convencional, que venimos estudiando desde Egipto, Mesopotamia, donde los edificios son más anchos abajo y más delgados arriba. Todo lo contrario. Biblioteca Nacional. Un tratamiento escultórico. Ahí está Clorindo Testa cuando le hicimos un homenaje en la Feria del Libro, los últimos años, falleció hace poco. Con el rector de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Belgrano y otras autoridades, porque Clorindo Testa, además de arquitecto, es un artista plástico, digamos que trascendió el campo de la arquitectura. Y su antítesis, digamos la estética contraria, vendría a ser el arquitecto Mario Roberto Álvarez. Ustedes en el canal de YouTube de la cátedra van a tener un video que hicimos con los dos. Mario Roberto Álvarez en diálogo con Clorindo Testa. Uno poético, desordenado, hasta caótico, en su forma de ser y en su forma de diseñar, y el otro ordenado, racional, que es Mario Roberto Álvarez. Entonces ustedes comparan las dos personalidades y ven sus edificios como lo más representativo, como que el artista tiene mucho que ver con la personalidad, en esos dos casos. Bueno, brutalismo, neobrutalismo. Son dos movimientos emparentados entre sí, cuya diferencia es que en el brutalismo mostramos la autenticidad de los materiales, pero en el neobrutalismo ya hay un uso poético, escultórico del hormigón. Una sutil diferencia que ustedes ya tienen el ojo entrenado para poder diferenciar. Gracias por ver el video.